Se muy bien que estuviste, alguna vez como yo Vagando en los andenes, sin encontrar la estación Aprendí, aprendí esperando este tren Somos dos los que ahora, se pueden comprender Si no logro ayudarte, escucha mi corazón Aprendí, aprendí esperando este tren Música 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 Somos dos los que ahora, se pueden comprender Si no logro ayudarte, escucha tu corazón Aprendí, aprendí esperando este tren Música 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 Música